He aprendido a sobrevivir. Yo no vivo, sobrevivo. No hay un minuto ni un segundo de mi vida en la que mi hijo no esté presente. Bueno, su ausencia no esté presente en mí. Y cuando la gente me dice que el dolor pasa, yo he aprendido que no. Desde el 11 de marzo he aprendido que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Lo primero que nos enseñó el 11M es que al contrario de lo que por entonces se venía diciendo, que Al-Qaeda había desaparecido, que se había diluido en un movimiento amorfo, que no era otra cosa que una ideología, en realidad Al-Qaeda seguía existiendo. Lo que a mí el 11 de marzo me ha enseñado es a sacarle una sonrisa al día a día, a tener confianza en mí misma, no tener miedo. Y sobre todo saber quiénes son las personas que son importantes en la vida. Tuvimos que adaptar nuestras organizaciones, nuestras estructuras orgánicas. En España se creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Finalmente los hemos fusionado, viendo las vinculaciones existentes entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista o terrorismo internacional, en lo que hace referencia a la financiación, al tráfico de armas y explosivos, tráfico de drogas, logística y al desarrollo de estrategias integrales de lucha contra el terrorismo internacional y la radicalización violenta. Lo que sigo recordando mucho es la solidaridad y cómo funcionó todo el hospital. Cómo de repente nos convertimos en un hospital de emergencias. El reto de ese día, el poder superar tanto horror. El 11M puso de manifiesto muy serios fallos de inteligencia, de coordinación entre policías y de cooperación internacional. El gran cambio se produce en la actuación extratemprana policial y judicial. En cuanto hay el más mínimo indicio que un presunto terrorista puede pasar a la acción, con la suficiente base se le detiene, se le interroga y si hay indicios suficientes, se le manda a prisión. Esto provoca cierta frustración porque, por una parte, evitamos los atentados, pero por otra hay luego muchas libertades inmediatas, absoluciones, etc. Pero el resultado está ahí. El resultado es que no hay atentados y que es respetuoso en el binomio libertad-seguridad. Madrid supo hacer lo que había que hacer. Nosotros lloramos, juzgamos a los criminales que habían tomado esa decisión, los condenamos y nos volcamos en ayudar a las víctimas. Contra el terrorismo se puede. Se puede luchar contra el terrorismo si se hace con la razón y con la ley. Durante unos cuantos años las víctimas eran unos personajes que aparecían fugazmente el día del atentado, el día del funeral y después desaparecían de la escena pública. Es importante que una sociedad recuerde y homenajee a las víctimas del terrorismo. Pueden tener un papel importante en tareas de prevención de la radicalización, en tareas de combatir el relato del odio. ¿Cómo podemos construir una memoria que sea inclusiva? Que no solo afecte a la gente que directamente vivió ese hecho, sino a las generaciones posteriores. Los atentados del 11 de marzo nos pusieron frente a la realidad de una sociedad española que era vulnerable y que fue muy poco resiliente. El 11M me ha enseñado sobre todo compromiso. Las víctimas han enseñado a la sociedad un saber estar tremendo. Yo desde el asesinato de mi hermano, yo creo que es un sentimiento compartido por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, yo siempre he dicho que para mí la mejor medicina, la mejor terapia, la mejor ayuda psicológica es la memoria y el recuerdo permanente de toda una sociedad. Los españoles nos dividimos. Lo cual, en buena parte, se explica por la polarización de nuestra vida política. No éramos conscientes de la realidad de un fenómeno que llevaba entre nosotros más de una década. La Policía Nacional ha aprendido tres cosas del 11M. En primer lugar, que tenemos que potenciar y tenemos que adaptar nuestras capacidades en la lucha contra el terrorismo, desde un terrorismo que tanto daño ha hecho como el de ETA, a un terrorismo global, un terrorismo indiscriminado. En segundo lugar, que tenemos que coordinarnos mejor. Y en tercer lugar, hemos aprendido que tenemos que cuidar, que tenemos que valorar, que tenemos que querer más a nuestras víctimas del terrorismo. Hizo que los españoles interpretaran una tragedia, una matanza de la magnitud de la que ocurrió, haciendo uso de cosas conocidas, de cosas familiares. Una era la de atribuirlo a ETA, otra la de atribuirlo a la presencia española en la guerra de Irak. He aprendido que la solidaridad es la flor de los pueblos, el cariño y la ternura de los pueblos. El motivo, la decisión de atacar a España, obedeció a la venganza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!